Something told me it was over When I saw you I'm hurt to him Hola mi gente hermosa, mi nombre es Alicia Hernández y quiero invitarlos a que me acompañen el próximo viernes 21 de junio en la sala experimental del Centro Cultural BOD a ver Blusa en Negra esta historia es maravillosa y la vamos a contar a través de la música es importante que ustedes sepan que me enfoco muchísimo en resaltar la fortaleza que hemos desarrollado nosotros los individuos en medio de tantos acontecimientos que podemos vivir personalmente y salir triunfantes creo que eso somos nosotros los venezolanos no importa lo que esté pasando, nos levantamos todos los días a seguir y si se puede entonces bueno, esa es Blusa en Negra todo a través de la música, mucha alma, mucho corazón, mucha pasión y muchas cosas lindas para ti si quieres venir, que por supuesto que vas a venir así casi que, tú sabes casi que obligándote van a mentir o pueden hacer, pueden comprar sus entradas a través de etiquetmundo.com o en la taquilla del teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!